Entre todos los comerciantes de la calle Rosas, inclusive hasta, digamos, desde Loqui, hasta Maipú, hemos trabajado, como en los años anteriores, para llevar adelante alguna festividad, ¿sí?, para los chicos, fundamentalmente. Este año, en esta oportunidad, queremos hacer una Navidad distinta, una Navidad solidaria, para eso nos hemos convocado todos, casi todos, los de la cuadra, y la otra cuadra también, para organizar, digamos, esta Navidad, como vos decías, la Navidad solidaria. Para eso estamos juntando en todos los locales alimentos no perecederos, que van a cumplir la función y ser donados, digamos, a un comedor, el comedor de Andorra, y también juguetes, por lo general, que estén en buen estado, si es posible, que también estamos recesionando en todos los locales, y que eso van a ser donados también al área de pediatría del hospital, y seguramente alguna otra entidad que lo necesite. Esta iniciativa ya ha comenzado, así que, bueno, aquellos vecinos que quieran colaborar pueden acercarse a cualquiera de estos locales, y luego ustedes son los que van a repartir. Sí, sí, totalmente, totalmente. En todos los locales, aquí están abiertos mañana y tarde, todos tienen una caja donde está indicado cuál es, cada uno en un sector, para no ocupar lugar, digamos así, en el cual se pueden recesionar. Y el día 22, que sería el día del evento, que lo haremos también aquí, vamos a citar a los responsables, tanto del hospital como del comedor, y entregárselos. Seguramente, toda la gente que pueda colaborar va a ser muy, pero muy agradecida, además de nosotros, por la gente, por los destinatarios, por los chicos. Quería decir también que el día 22, a partir de las 14 horas, esta calle se va a cortar, y hemos convocado algunas bandas, payasos, tenemos la banda de juguete, la banda de música de la municipalidad, que también está colaborando con nosotros. Van a haber payasos, maquillaje artístico para chicos, globología, bueno, y distintas actividades que ojalá sea del gusto de todos.